en la Liga de Naciones de la UEFA, allá en Europa, todos los partidos que se han llevado a cabo ya finalizados las diferentes elecciones que se han enfrentado el día de hoy, pues ahí están, en este momento vamos a dar a conocer los resultados, cómo se llevaron a cabo en aquel sector, en aquel continente, en Europa, donde todas las elecciones pues repetimos ya, pues han finalizado y vamos a darles a conocer aquí todos los resultados que se han derivado en este día. Acerbayán pierde 3x1 contra la selección sueca, 3x1 le mete la selección de Suecia a Acerbayán, San Marino gana, gana San Marino por fin, esta selección a Leicester, 1x0, qué resultadazo para esta selección de San Marino, la verdad que esto es el producto del trabajo una selección que la verdad casi nunca ha ganado nada, pero bueno, ahí está el resultado, ya van por lo menos dando opininos ya empiezan a ganar, Irlanda del Norte gana 2x0 a Luxemburgo Portugal, la selección, ya vamos a estar hablando ahí de Portugal, 2x1 le gana Croacia la selección de Lucas Modric, no pudo con Portugal, con Cristiano Ronaldo que se repetimos, hoy ha hecho historia, ya estaremos hablando de ese tema la selección de Dinamarca le pega 2x0 a Suiza Escocia 2, la selección de Polonia 3 Estonia 0, Eslovaquia 1, Serbia 0, España 0 estas selecciones empataron a 0 goles por bando Bielorrusia también empata a 0 goles con la selección de Bulgaria así están estos resultados en esta primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA y vámonos con Cristiano Ronaldo